Música Muy buenas a todos loquillos Aquí estamos chicos en Valkrazu No, en Valkrazu no, en ValkraZ2 Estabais atentos chicos Bueno ya sabéis, retos de 1500 pedazos de likes 80 retos en Twitter y Que te suscribas Si estás viendo eso, si suscribirte Hombre Vale, pues estamos aquí con la cristalera también Que está por aquí mirando al cielo Esto te pasa por irte siempre de mi Toma Vale ¿A quién? A la de oro Venga, 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 te veo los números a la inversa ahora Será por esto Vale chicos, pues Un momentito que cojo la lista de Chaval de los carteles, tengo la lista Es una porquería, mirad todos los nombres Todos los tachones, todo por aquí, tengo todo esto puesto Ya me falta esto, voy a poner Un cartel de los suscriptores Vamos a ver Goku Vale, ya está Lo he dejado salir de la casera, pobrecillo Claro, voy a respirar y refresco Si se va a poner así, mejor lo saco, ¿sabes? Vale chicos, voy a poner dos carteles De los suscriptores Esos son los huesos que cogen el cartel Ahí están La esencia de Ender por ahí Vale, a ver La voy a poner por aquí Por acá Por allá Por acá Por aquí Creo que te sigue Vale, saluditos también aquí a Seba Sims Hola Agustina Hola Andrea Gamer 76 No puede ser 75 76 Hola Y Atea Hola No Atena 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 Un saludo a Atena, ¿vale? Vale, ya sé que esto los he puesto Y ahora los tacho Y después pongo a unos poquitos más Porque tengo dos bolis azules Porque soy un proazo de la vida Ay, me has robado uno seguro No te he robado nada Quisquillosa Ladrón Que poca experiencia tengo, chicos El torneo se va a venir de aquí Ya no mucho, ¿vale? También, también hay que decir todo Y si no, no sabemos Goku te sigue, eh No es por nada Goku me sigue perfectamente Goku Vuelve a tu casa Goku Vuelve a casita Goku Goku Tienes que darle a Goku Goku, Goku, Goku ¿Dónde se ahoga? Allí, por la ventana ¿Qué listo que es? Se ha salido por ahí Es que Se ahoga ¿Por dónde? ¿Qué? Goku Quédate como listo No como A ver Go home Perfecto El pitido este El pitido este va De lujo Vale, voy a ponerme aquí arriba Es que, chicos En el capítulo de Cristal En serio Había esencias de estas Había cosas raras El anillo El anillo lo voy a dejar aquí ¿Vale? Para No, dámelo Mi dedo, mi dedo, mi dedo Todavía no es el momento Todavía no es el momento Del amor suplemo Que no Yo no tenía aquí Tenta de calamar Tengo que irme de tierra Aquí le hechas Que tengo mucha tierra ahí Vale, chicos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Ya sabéis Vamos a ser testigos De una cosa en directo ¿Vale? En realidad esto Lo vais a ver Mirad que guay Las combinaciones así De morado y amarillo Vale, parezco como un celestino Pues chicos Vamos a hacer una cosa Al momento Si queréis Es que me noto un poco blanco Y vale Entonces Si queréis que me deje apoderar Por el espíritu de Black Dale a like Dale a like Se está transformando Porque a ver Yo no soy un perro Ni un mono de estos Como de Goku Que se transforma en monos ¿Vale, chicos? Ahora me voy a seguir Dale a like Y vamos a ir a reventar Las casas De los inactivos Va a ser del rollo Pita pochuchupirrafutufuere Ahí Vemos a las aso ¿Vale? Vale, vale Ostras, ya, eh Ostras, la leche No has dado a like ya, ¿no? No lo has dado a like Aquí me quedo hasta mañana, oye Vamos a darle a like 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 Vamos a por arena Un momento, un momento Porque yo a por arena Voy a ir al Desierto Al desierto Te vas allá Un desierto enamorado del agua ¿Por qué está esta línea? Aquí, tu marca ¿Qué te pasa? Es un idioma que he aprendido nuevo ¿Vale? Antes, o sea Estaba mirando la pantalla Y digo Voy a aprender el idioma ¿Qué idioma? Acabé de escucharlo O sea Es como si digo Hello, my friend Y me decís ¿Qué idioma es ese? Es el copenhagense Hola Adiós Vale, cristalera ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué eres tan bonita que me ha dado vergüenza estar ahí cerca tuya? Para que comienzo de esto Yo sola Yo sola Mira, 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 mira空 Ay, mira, 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 mira ¡Pam, pam! Pam, pam, pam ¡Zumba! He comido muchos caramelos ¿Tú quién eres? No estarás llena de caramelos ya, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Quién es? ¡Ay! Ya nadie Ya no es nadie, pobrecita Oh, ha morido Vale, chicos, pues vamos a hacer una cosa Vamos a tirar más tierra de caca y vamos a guardar la arena Que será más útil en un future ¿Vale? Future Vale, tengo esto ¿Y qué es esto? ¿Se puede saber? Y también tengo esto ¡Vente conmigo! ¿Dónde estás? Cogiendo fresas por el campo ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, baby! ¡Ven conmigo! No hace caso nunca ¡No hace caso nunca! ¡Muy pesa! Mira, está aquí la... ¡Vale! ¡Ven! ¿Qué? Conmigo Baby Baby Tengo esto ¡Uy! ¿Me prestas una? ¿Por qué miras para atrás de aquí? ¿Me prestas una? No ¡Vaya! ¡Hola, Spartan! ¿Le vas a pegar? Estoy continuándole la casa un poco ¡Ay, qué bonito! Es un jardín ¡Oh! Es un jardincito Vale, bien Va avanzando ¡Que quiero salir por aquí! ¡No me dejas salir antes! Vale ¡Ostras! Esto se va a molar mucho! Hay que ir un poco con cuidado ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora os comento yo 4 más 1 Son 6 Dere 5 ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Esto es una cosa muy fea Muy descuidada Y ya está esto obsoleto ¿Vale? ¡Ajá! ¡Uy! Por ahí hay un hueco ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras! ¡Ay! ¡Hay alguien ahí! ¡Otro alguien allí! ¡Pam! Un restón por ahí Vale Dejemos que la naturaleza haga su juego ¿El qué? ¿El qué? No, no, no ¡Ala! Nada, nada, nada ¡Aquí os está activo! ¡No os está! Y aquí hay mucha gente Así de claro Vaya, yo mejor no subo Está activo o no os está ¡Ala! ¡Había vueltas papas! Y también puedo volar Así que mira Más rápido, ¿eh? Hago así ¡Pam! Y aquí Y aquí Van a pasar cosas ¿Qué cosas? No veo ¡Ah, mira! Ya sé cómo veo No, tantos no ¡Hola! ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¿El qué? ¡Ay, no! ¡No! ¿El qué? Quería coger cosas Antes de explorar Toma, Pumipum Ahí Ahí como pica Pica, pica Los mosquitos Turururururiram Bueno, yo creo que La madre naturaleza Es sabia Y va a seguir haciendo Su faena Su trabajo Bien hecho ¿Alguien ha muerto aquí? ¿Investigamos la tumba? No, gracias Vente conmigo, ¿vale? Mientras esto Cumple su proceso natural ¿Vale? Porque esto es la naturaleza Es quien lo cumple, ¿vale? Vamos a venir aquí Vale Sí El nepe gigante Vale Esto es el yeti, ya ves Ay, papá Me vende chuletas Me vende chuletas ¡Mama! ¡Ay, mamá! ¡Mira! Esta va más o menos Como la tuya Más descota ¡Ay, deja mi madre! Ay, papá El pescaero Vale Allí, a ver La zona esta, chicos Es que hace mucha calor Es verano Y hay algunos incendios provocados ¿Vale? Esta zona me gusta Más o menos ¡Ay, mira! Un pastor alemán ¡Wow! ¡Qué guay! Llévatelo Para que lo haga compañía ¡Vocu! Hola Eso está un poco ¡Hola! Si queréis que Black Se entere de esto Decidlo, ¿eh? Vale, a ver Vamos ¡Hace! ¡Mama limpieza! ¡Tope! Vale Yo creo que esto Ya limpieza tiene ¿Sabes? A ver Esto tiene un poco de madera Vale Tiene un poco de madera Todavía por aquí Que podría prender Así jugosamente De hecho sigue el desprecio Mi regalo Que me lo voy a llevar A tomar viento Me llevo mi regalo Me llevo mi regalo ¡Hala! ¡Para mí! ¡Quita! A ver, entra 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 No puedo Tu primera Estos cofres ¡Puedo coger Puedo llorarte los cofres! ¡Ay! ¡Hala! Cógete lo que quieras A tomar viento Robar, 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 robar No estoy cogiendo nada Que conste Pero Estoy investigando lo que hay ¡Ay! ¡Hala! A tomar viento ¡Toma! ¡No! ¿Por qué? ¡Hala! ¿Cuánto trabajo aquí? ¡Hala! ¡Cabeza de Wither! ¡Cabeza de Wither! ¡Cabeza de Wither! ¡Cabeza de Wither! ¡Me ha cogido! ¿Sí? ¡Uf! Bien, bien, bien ¡Por qué sé lo que estaba buscando! Bueno, chicas Pues esto ya sabéis lo que suele pasar Que si tú haces así, ¿vale? Mira, hay otro mechero ahí Esto no lo quiero, esto no lo quiero Así, ¿vale? Las cosas pueden salir ardiendo Pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡No! 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 ¿Qué has tirado? Ha muerto mi espada ¿Qué espada? La cheta Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, banca! Vale, a ver Ahora por fin tengo de nuevo Tres galletitas más De estas mágicas Que me voy a tomar ¡Vente conmigo, va! Y le he tirado justo al fuego Vamos Vamos a ir a la casa de... 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 De este hombre que estaba allí ¿Vale? ¿Quién es este hombre que estaba allí? A la casa del hombre lejano Sígueme Sígueme ¿Dónde estás? Aquí Vale, ven, sígueme Recto para allá Ay, es que no puedo... No puedo correr Yo es que ya voy a hablar De gente activa, ¿vale? A los no activos Lo siento, pero ya... Eh... Hay que ser activos Lo siento mucho A mí me gusta mucho mi serie Y yo quiero mi serie Gente seria Que se lo tome como yo Igual de activa Y no me vale ninguna excusa Si estás en YouTube Te dedicas a ello Vamos a ver O al menos Si estás conmigo ¿Sabes? Yo me lo tomo en serio Eh... Esto va Viento en popa En marcha A toda vela ¿Vale? Va perfecto Vale A ver, quita Tú quieres saber ¿Quieres parar? ¿Eh? ¿Qué? ¡Que pare ya, bruja cotilla! ¡No estoy haciendo nada! A tomar viento A tomar viento A ver cómo corre A tomar viento, ítems Bueno, a ver qué hay por aquí Algo que aprovechar Somos ladrones Ruidosos, ¿eh? Mira el microondas No me interesa nada ¡Me voy! ¡Sígueme! ¡Ay, a mí sí me interesa nada! ¡Sígueme! ¿Vienes conmigo? Te peto Vale, voy a tu casa ¡No! Sí, tengo siete TNT más Voy a tu casa Estoy yendo a tu casa No es por nada ¿Eres cruel? ¿Pero y por qué vas a la mía? Explícamelo A ver, ¿vas a venir ya o no? Sí Sí, como te ve allí Te peto Vale, estabas allí Te peto Pero si estoy No me ves Acabo de verte salir de ahí Cuando me has dicho sí Cuando te he dicho sí Y ya había dado la vuelta No, ha dado la vuelta Vale, pues no Se ha visto en el vídeo, chicos Ponerme por los comentarios del vídeo, ¿vale? Ponerme Eh... Hashtag Dio la vuelta O hashtag No dio la vuelta ¡Bum! Y un TNT va a ir a su casa Vale, y aquí está la otra, ¿vale? Muy bien Podéis entrar, yo os invito a que entréis a los... A los canales Y veáis la actividad que hay Con lo cual La actividad ¡Oh, qué pena! ¡Oh! Ostras ¿Podemos cargar la armadura? Aquí arriba hay una espadita Si quieres cogerla ¿Pero si no me dejas coger nada Es que quiero coger algo Y explotar todo? Tiene muchas cosas Ahí Tiene muchas cosas ¿Ya has cogido? Espera, espera, espera No, espera, no Esto necesita más Vale Luego si me quito esto Bueno, más o menos está bien así Vale, a ver Cabeza de esqueleto Vale ¿Qué es esto? Ajá ¡Ay, no! ¡Dámela! Me había robado ¿Tú te quedas ahí? Vale Vale ¿Qué estás haciendo? ¿El qué? ¿Quién? No, nada, tú Pues no sé Aquí estoy yo Están tranquilos, ¿sabes? Mirando por la ventana Que susto Que me has dado Pues mirando por la ventana que estaba Es que si no se cumple Después de tanto tiempo Es lo que tiene A la hoguera Que los quemen ¿Vale? Es lo que tiene Ay, mira el penurias No será mi penurias Que he desaparecido ¿Verdad? No será tu penurias Que he desaparecido Moa Eder No sé Amarguras eres tú No sé si será amarguras este Me reservo una TNT Para petarse la cristal Si decidís Que hay que hacerlo Ah, vale Digo que ha pasado ahí Vale, vale, vale Es el cultivo más alto Bueno, vale De acuerdo Esto está que arte ¿Dónde estás? Pues aquí Vas aquí Ahora te veo ¿Dónde estoy? Ship Voy a coger fresas ¿Dónde? Ahí En la casa del conde Vale, esto está Madre mía Viento en popa, chaval Esto va Pim, pam, pum Sopla, sopla Que se esparza, que se esparza Bueno, chicos Muchos os preguntaréis ¿Qué pasa, locazo? Estás así Pim, pam Pero vas como Fuá, cuchillo Sí Chicos Yo quiero gente En mi serie Que esté Activa Que suba Yo he dicho Un par de vídeos A la semana mínimo Lo que no puede ser Es que haya un mes Que no hay ni un vídeo Tres semanas Con un solo vídeo Y me da igual El motivo La excusa ninguna Es una cosa contundente Que diga Oye, pues me he puesto mal Una semana, vale O me he puesto No, porque todo ha seguido Eh, su curso Tal Y, vale Así que Yo quiero Gente comprometida Activa Y lo que no puede ser Es que entremos Crystal y yo a grabar, vale Y no entre nadie más Que significa Que esta serie Se valora Y si no se valora Vale Es lo que hay Con lo cual Yo os hacéis Me ahogo Os hacéis A la idea Que se me llena tanto la boca De defender De decir Que hay una serie activa Y tan Que queda tan guapa Es tan bonito Se llena tanto la boca Al decirlo Que Me ahogo De ratear Que eres una rata Estoy mirando Estoy observando Lo que hay Por cierto Mira otra galleta De esta La toma el viento Vale Pues ahora Lo que vamos a hacer Es una cosita Vale Ajá Vente a mi house Oye una cosa también Ay la de las espadas De las esencias Es verdad Eh Hola Vale Yo tenía aquí la TNT Por cierto ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo aquí No me he movido El sitio ¿De qué sitio? ¿Aquí? Ay Dios mío Le digo de venir a mi Ah no te he escuchado Decir eso Vamos a ver Que tal va A la otra casa ¿Vale? A ver que tal Porque Krista Se está ganando la TNT Antes de terminar el capítulo Ay no me digas eso Se la está ganando Que flipas O sea Nunca viene conmigo Nunca hace caso Siempre va a su bola Creo que la TNT Se la gana ya Oye Que tú me hiciste lo mismo El otro día Vale Yo creo que esto se está limpiando Bastante bien ¿Vale? Es como pasar la escoba ¿Vale? Ostras Y pim pam pim pam ¿Sabes lo que pasa? Gracias ¿Qué es esto? Que necesitaría un mechero O una antorcha De redstone No tengo No sé Estoy mirando así De los cofres ¿Te vas a matar Con sus propias cosas? No tengo Ay tengo red Vale 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 Tengo Tengo Tienes palos Aquí hay palos ¿Dónde? A ver ¿Dónde se ha visto? Aquí en este cofre En el de abajo de aquí Mira Un palo Y uno más de redstone Pero tiene una sala de cofres Con los cofres casi vacíos Todos ¿Cómo va a ser eso? Aquí tiene un mechero nuevo Por si lo quieres ¿Dónde? En este Aquí te está en el medio ¿Qué? ¿Qué me pegues? Se mete en todo el medio la cancina O sea Me mete en el medio ¿Qué estoy diciendo? Se mete en todo el medio Y te mete en el medio Y no para Y no para ahí Bim bam Eh 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 Cascuitos y tal Vale ¿El mechero nuevo? Pues el mechero nuevo sirve a esto Vale Así Rollo Más que nada También sirve para ¿Sabes? Para que no haya frío en invierno Que no haga frío ¿Vale? Ajá Me estás volviendo loquísimo Vale Pero mucho Vale A ver Mira la araña Pobrecita Bueno ¿Te peto esta final a ti o qué? No Pero te prometo Que ya había dado la vuelta Cuando te lo he dicho Otra cosa es que No te voy a cargar el mundo Y no me había visto todavía ¿Cómo que no puedo poner esto aquí? Me cago en la leche Me cago en la leche Vale Aquí atrás Aquí atrás Pues van a caer regalitos en Navidad ¡Hala! Pues no ha caído mucho, ¿no? Bueno Ese hemos pillado el cofre Que estaba un poquito más vacío No pasa nada Es que te he dicho Es una sala de cofres Con cofre vacío ¡Ostras! Un momento Arco Explosive power máximo No, tampoco hace falta tan máximo ¿Vale? O sea Con que me consumas 1.600.000 por disparo Ya está Mira Quería regalitos de cofres Sí Regalitos de cofres ¡Pam! Ha petado solamente En el que ha dado Y me queda Oye, oye, oye Como que un millón Que puedo disparar muchas veces ¡Esto! ¡Ostras, chaval! ¡Pam! 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 ¿Ha visto? ¡Pam! ¿Qué haces? Me ha gustado el acuario Me ha gustado el acuario ¡Qué ratona! ¡Ay, quiero cuidar Los pecesitos! ¡Pam! 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 Pero aquí no se ve Claro, pero se ve ahora Cuando se arque la casa Ahora, ¡Uepa! El boquete ¿No? ¿O no ha llegado el Pau Más aquí? ¿Hay que verlo Para que llegue? Hay que verlo Para que llegue ¡Pam! ¡A la K! ¡Pam! ¡Ahí! Y mira, y encima aquí ¡Papale! ¡Ahí! ¡Uy Dios! ¡Sí que duele, chaval! ¡Toma ahí! Ahí está, chaval Aquí las cosas Se hacen O no se hacen Aquí se es activo O no se está ¡Pam! ¡Madre mía, chaval! Pues bueno ¿Tú cómo lo ves? Y a la entrada La entrada es del rollo ¡Pam! ¡Uy! No sé, corre mucho aire, ¿no? ¡Eh! ¡Pam! ¿Por qué? ¡Ay! Pues por nada Pues bueno, chicos Ya haciendo un poquito así De limpiecita rica, ¿vale? Porque, a ver, total Vamos a decir la verdad No tiene sentido De que duela Que se haga eso Porque si, total No estás por aquí Ya ni lo usas Ni entras ni haces nada Pues tampoco tiene sentido Que duela ¡Chicos! Gente se va a ir Dicho queda Creo que ya habéis Visto claramente Cómo, el por qué Y quiénes, ¿vale? Yo estoy encantado De quien quiera entrar Darle la oportunidad Pero siempre y cuando Le aproveche Colaborar con la gente Estar un mínimo De tiempo semanal Conectado también En la serie Que no sea esto De que entramos a grabar No hay nadie ¡Hala! Ya está La gente entra, graba Se va Tampoco se dice De grabar en grupo Toda la historia Está cada uno desperdigado Por su lado Con lo cual Limpiecita, limpiecita Y para la tercera temporada Chicos Voy a coger a gente Con canales Me va a dar igual Que seas un canal pequeño Me va a dar igual Que tal Lo que quiero yo ver Es que en tu canal Tengas un vídeo diario Quiero ver actividad a tope Ningún salseo Que tengas por ahí Que seas una persona Que no seas de salseos Ni de porquerías De estas, ¿vale? Y Para adentro Sin ningún problema Y si tengo que meter En la tercera temporada 15 personas O 20 Activas Y No me cortaré Eres activo Síguese la serie Eres inactivo Pan, pan, pan Fuera Aniquilado Arrequitao ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya molado Limpieza en Valcara Z Te ha gustado ser Black hoy Un poquito Pero es que a Black Black se nota que lo goza A mí me sabe medio mal Pero oye Son inactivos Son inactivos Pues chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Bye, 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 bye Y ya sabéis Noticias en directo Que es lo que hay Ya sabéis Adiós chicos Hasta luego Adiós